Enfocando el balcón y este es el momento en el que Carlos III y Camila aparecen en el balcón del Palacio de Buckingham, dispuestos a saludar a los miles y miles de personas congregadas allí. Este es uno de los momentos más esperados de toda esta coronación, no sólo por la imagen icónica que estamos viendo, sino también para los miles y miles de personas que, como ven, se han acercado hasta el Palacio de Buckingham para vivir en primera persona en directo. Este momento que cuesta no calificar de histórico. Acabamos de ver en un destello prácticamente al hijo mayor de Carlos III, acompañado de su esposa y de sus tres hijos. Ahí están. Confirmando que, tal y como se esperaba, la intención de Carlos III es reducir esta foto, esta imagen, a su núcleo más cercano, evitando así la polémica de la ausencia del príncipe Harry. Y, como saben, ha renunciado a su obligazón, de alguna manera oficial, con la Casa Real Británica. Son las 3 y 27, hora peninsular. Carlos III y Camila parecen algo confundidos, no sé, Rafa, como si estuviesen tratando de localizar algo o alguien o que algo sucediese. Con lluvia, que claramente a ellos no les está afectando, porque están allí cubiertos. Con sus coronas. Gracias. Gracias.